Un enjambre de insectos robóticos prevé enviar a Marte la agencia espacial estadounidense NASA, con el objetivo de explorar rincones y grietas inaccesibles en el segundo planeta más pequeño del sistema solar después de Mercurio. Esas máquinas, conocidas como Marsbees, tendrán el tamaño aproximado de una abeja, pero con alas del tamaño de una cigarra, lo que les permitirá volar en la atmósfera ultrafina de ese mundo, informó la entidad científica en un comunicado. Añadió que los aparatos estarán equipados con sensores y dispositivos inalámbricos para mapeo y escaneo de señales de vida. Según auguraron los expertos, se espera que los Marsbees reemplacen a los rovers como vehículos primarios de exploración y permitan realizar exploraciones más pormenorizadas y extensas de Marte. La ejecución del enjambre de abejas robóticas se encuentra en su primera fase, con científicos centrados en el diseño de alas, movimientos y peso, con el propósito de garantizar la posibilidad de flotar y desplazarse en la atmósfera marciana. Durante el periodo de prueba, se comprobará el rendimiento aerodinámico de esos equipos automáticos en una cámara de vacío, en la cual la densidad del aire será 100 veces más ligera que la de la Tierra, adelantó la NASA. ¡Gracias!